Voy a tomar para olvidar Dicen que el vino es el que cura todo mal Para borrar esa mujer que me ha dejado Y yo hice todo para tenerla a mi lado Ahora prefiero morir en las cantinas De vivir arrodillado Porque tomando se ahogan las penas Y ya borracho todas son buenas Voy a perderme entre falsos amores Y entre botellas Porque tomando no duele la vida Y ya borracho no existen heridas Voy a matar este recuerdo con mi orgullo Y con tequila Vengase amigo Giovanni Vamos a tomar Por esa ingrata Que me ha dejado Porque tomando se ahogan las penas Y ya borracho todas son buenas Voy a perderme entre falsos amores Y entre botellas Porque tomando no duele la vida Y ya borracho no existen heridas Voy a matar este recuerdo con mi orgullo Y con tequila